Vísperas. Bienaventurada Virgen María de Guadalupe, patrona de América Latina. Fiesta. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno. Morenés de morena hermosura, no nevado candor de jazmín. Se amalgama, crisol quemadura, nuestra sed del amor, mar sin fin. Ella es reina, nosotros vasallos. Ella es río, nosotros la sed. Ella es estrella, nosotros los rayos. Ella nave, nosotros la red. Sobre el surgo del llanto, sus ojos. Sobre el hambre de madre, su amor. Sus dos manos, un viento de rezos. En la noche de América, sol. Cuando el valle se viste de sombras, y el silencio es la voz del hogar. Te lo amo, Señor, que te nombras, el amor no agotado de amar. Amén. Salmodia He elegido y santificado este lugar, para que en él permanezca mi nombre, para siempre, y estén fijos en él, mis ojos y mi corazón. Salmo 121 ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor. Según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Desead la paz a Jerusalén. Vivan seguros los que te aman. Haya paz dentro de tus muros, seguridad en tus palacios. Por mis hermanos y compañeros, voy a decir, la paz contigo. Por la casa del Señor, nuestro Dios, te deseo todo bien. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. He elegido y santificado este lugar, para que en él permanezca mi nombre, para siempre, y estén fijos en él, mis ojos y mi corazón. Reconozcan, Señor, que aquí está tu mano, que eres tú quien lo ha hecho. Salmo 126 Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los sentinelas. Es inútil que madruguéis, que veléis hasta muy tarde. Los que coméis el pan de vuestros sudores, Dios lo da a sus amigos mientras duermen. La herencia que da el Señor son los hijos. Una recompensa es el fruto de las entrañas. Son saetas en mano de un guerrero, los hijos de la juventud. Dichoso el hombre que llena con ella su aljaba. No quedará derrotado cuando litigue con su adversario en la plaza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Reconozcan, Señor, que aquí está tu mano, que eres tú quien lo ha hecho. El gorrión ha encontrado una casa, y la tórtola ha hallado un nido para colocar a sus polluelos. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo, con toda clase de bienes, espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo, para que fuésemos consagrados e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa suya, a ser sus hijos, para que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, redunde en alabanza suya. Por este Hijo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. El tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia, ha sido un derroche para con nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo, cuando llegase el momento culminante. Hacer que todas las cosas tuviesen a Cristo por cabeza, las del cielo y las de la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El gorrión ha encontrado una casa, y la tórtola ha hallado un nido, para colocar a sus polluelos. Lectura breve Apocalipsis capítulo 21 versículos 2 al 3 Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo enviada por Dios, arreglada como una novia, que se adorna para su esposo. Y escuché una voz potente, que decía desde el trono, Esta es la morada de Dios con los hombres, y acampará entre ellos. Ellos serán su pueblo, y Dios estará con ellos. Responsorio breve Se levantaron sus hijos, y la proclamaron bienaventurada. Se levantaron sus hijos, y la proclamaron bienaventurada. Ella abrió sus labios con sabiduría, y su lengua pronunció palabras de amor. Y la proclamaron bienaventurada. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Se levantaron sus hijos, y la proclamaron bienaventurada. Cántico evangélico Las aguas torrenciales no han podido apagar el amor, ni los ríos extinguirlo. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Las aguas torrenciales no han podido apagar el amor, ni los ríos extinguirlo. Preces Elevemos nuestras súplicas a Dios, que quiso enviarnos a la Santísima Virgen María, para darnos consuelo en nuestras penas, y llevarnos hacia Él. Pidámosle confiadamente. Concédenos su amor, auxilio y defensa Tú que has hecho surgir a la Santísima Virgen María, como el sol sobre los montes, para iluminar a tu iglesia. Haz que bajo el influjo de su belleza y de su amor, reine la justicia y la paz en todo el mundo. Concédenos su amor, auxilio y defensa Señor Dios nuestro, que quisiste que la madre de tu Hijo imprimiera su figura en el ayate del indio Juan Diego, y tomara nuestros rasgos. Haz que copiemos en nosotros sus virtudes, y su amor hacia los pobres y desamparados. Concédenos su amor, auxilio y defensa Tú que por medio de María, convertiste la aridez del Tepeyac en jardín florido y perfumado, transforma a nuestro pueblo por medio de ella en un plantío fecundo de verdaderos cristianos. Concédenos su amor, auxilio y defensa Haz que aprendamos de Juan Diego, la sencillez y la humildad, la constancia en el sufrimiento, y la fidelidad a tu Santísima Madre. Concédenos su amor, auxilio y defensa Tú que has constituido a la Virgen María como protectora de todos los que la invoquen, y en ella confíen, haz llegar la luz de su consuelo hasta los miembros de tu Pueblo Santo, que ya han salido de este mundo. Concédenos su amor, auxilio y defensa Unidos fraternalmente, bajo la protección maternal de María, digamos a Dios con profunda confianza filial. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Oración final Señor Dios nuestro que has concedido a tu Pueblo la protección maternal de la siempre Virgen María, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión, permanecer siempre firmes en la fe, y servir con sincero amor a nuestros hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Amén.